como si ellos que se queden, pues son muchos, son muchos más, bueno, gracias a Dios dice la Biblia, la palabra de Dios en Gálatas capítulo 6 y verso 6 dice todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha, pues es una regla general todo lo que la iglesia siembra, eso va a cosechar si estamos sembrando amor, si estamos sembrando educación, si estamos sembrando conocimiento en nuestros hijos, usted va a ver el cuerpo de Cristo floreciendo como los girasoles al mediodía así que gracias a Dios por nuestros hijos y gracias a Dios por ustedes papás que se encargan realmente de hacer la lucha por sacarlos temprano de la casa y traerlos a la casa de Dios